Caracas 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 En tu cuatricentenario te cantamos con amor, Caracas ciudad y mira Caracas, cuna del libertador, eres bello aprendedor y de la vida santuario, y en tu cuatricentenario te cantamos con amor. Por tu calle primorosa camina siempre la gloria, por el que allí impuso la historia, mi lasaña portendosa. Por tu calle primorosa camina siempre la gloria, por el que allí impuso la historia, mi lasaña portendosa. Caracas ciudad y mira Caracas, cuna del libertador, eres bello aprendedor y de la vida santuario, y en tu cuatricentenario te cantamos con amor, Caracas ciudad y mira Caracas, cuna del libertador, eres bello aprendedor y de la vida santuario, y en tu cuatricentenario te cantamos con amor.